La infanta Sofía se hace mayor, sus nuevas responsabilidades a la sombra de su hermana Leonor. El próximo 29 de abril la infanta Sofía soplará las velas de su 17 cumpleaños, y lo hará lejos de casa y de toda su familia. Desde que pusiera rumbo a Reino Unido el pasado mes de agosto, lo cierto es que hemos sabido poco o nada de la infanta Sofía. A punto de cumplir 17 años, su posición como infanta, a diferencia de Leonor, le permite gozar de una mayor libertad, y permanecer al margen de la institución mucho más que su hermana. Cabe recordar que fue la gran ausente de la apertura de la decimoquinta legislatura, y desde la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias el pasado 31 de octubre apenas. La hemos visto en una ocasión, concretamente hace unas semanas durante una salida en familia en el centro de Madrid con motivo de la Semana Santa. Inmersa en el trimestre final del primer curso de bachillerato en el UUK Atlantic College, no será hasta el próximo 16 de junio cuando comience sus ansiadas vacaciones, una vuelta a casa que coincidirá también con el final de la formación militar de Leonor en el Ejército de Tierra. Sin embargo, mucho antes, concretamente el próximo 29 de abril, Sofía vivirá un día muy especial. Por primera vez la hija pequeña de los reyes soplará las velas lejos de sus padres y su hermana, pero que no cunda el pánico porque contará con una celebración a cargo de sus compañeros de clase. A pesar de ocupar un segundo plano, de Sofía siempre se ha dicho que es una joven muy divertida, cariñosa y espontánea. De carácter aventurero y apasionada del fútbol, no hay nada que se le ponga por delante en cuestiones deportivas, pero lo cierto es que con el paso de los años se ha vuelto mucho más cauta, consciente de la posición que ocupa. La infanta Sofía estrena su agenda en solitario. Con el paso de los años, el camino de Leonor y Sofía se va distanciando de manera inevitable. Mientras que la heredera al trono ha multiplicado sus obligaciones institucionales mientras sigue adelante con su carrera militar, la infanta mantiene un perfil secundario. Algo que estaría a punto de terminar con el inicio de su agenda en solitario. Hasta ahora, el papel de Sofía en la corona se ha limitado a acompañar a sus padres, y servir de fiel escudera a su hermana mayor. Sin embargo, don Felipe y doña Leticia quieren que la joven cuente con presencia propia, y ya se ha hecho público cuál será su primer acto en solitario. Tal y como ha confirmado Patrimonio Nacional, la infanta Sofía será la encargada de presidir un nuevo concurso de fotografía instaurado para difundir y compartir el patrimonio histórico, cultural y natural. A falta de conocer la fecha en la que tendrá lugar la entrega de premios, este es, sin duda, un nuevo paso al frente en su papel institucional. Nuevas responsabilidades que mercarán un antes, y un después en su labor dentro de la familia real. La infanta Sofía, un icono de estilo internacional. El protagonismo de Leonor y Sofía en cada una de sus apariciones públicas es incuestionable. Su belleza, juventud y buen gusto a la hora de vestir no pasan desapercibidos para nadie, no solo en nuestro país sino también lejos de nuestras fronteras. Impecable, así define la revista Vogue Italia el estilo de las dos hijas de los reyes. Consideradas unos auténtico iconos de estilo, lo cierto es que agotan todo lo que lucen, una prueba fehaciente de su influencia. Fiel a las tendencias aunque manteniendo esa faceta más clásica que requiere su posición, desde la mencionada publicación de fin en su estilo como el perfecto bonton, ir a la moda de una manera elegante, una apuesta fashion donde los vestidos ocupan un lugar estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!